MADAGASCAR Estamos a nada de conocer cómo continuará la historia de un león, una hipopótamo, una cebra y una jirafa. Si no terminas de entenderlo, estoy hablando de Madagascar, la tercera parte, en donde nuestros viejos conocidos se convierten en fugitivos de la ley en Europa. Seguramente ya conoces de qué va la historia, pero ¿qué se necesitó para crear este nuevo filme? Veamos, un poco de Shrek 2, Monstruos contra Aliens, El Fantástico Señor Zorro, Una Pizca de Hormiguitas, Megamente, El Show de Ren Stimpy y claro, una buena porción de Madagascar 1 y 2. ¿Por qué? Sencillo, las personas relacionadas con esta nueva entrega también lo estuvieron en aquellas películas. Basta con mencionar a sus tres directores, Eric Darnall, Tom McGrath y Conrad Vernon. Cualquiera podría pensar, ¿tres directores? ¡Qué caos! Todos queriendo llevar la batuta, pero Eric Darnall asegura lo contrario. De hecho, comenta cómo entre los tres pudieron realizar un proyecto aún más grande, pues de entrada todos estaban ya inmersos en la franquicia y además podían separarse para grabar. Darnall en Nueva York con Ben Stiller, Tom en algún otro lugar preocupándose por el diseño de producción y el área de iluminación, y Conrad encargándose de dirigir a los animadores. Al final se reunían y continuaban con la historia, pues después de todo, un mismo hilo creativo los mantenía unidos. Me olvidaba de un ingrediente importante para crear Madagascar 3, el circo. Y qué mejor para inspirarse que visitar el espectáculo Irish del Cirque du Soleil. Pero, ¿podrían mantenerse a la altura de su inspiración? Pues de acuerdo a Conrad Vernon, el reto era superarlo. Por lo que los directores decidieron ser abstractos para lograr cosas que literalmente fueran imposibles en la realidad. Así que será interesante esperar la secuela del gran acto de Alex y sus amigos. Quizá logre sorprendernos. A los ingredientes anteriores, me faltaría agregar nuevos personajes como la Capitana Chantelle Dubois, quien al estilo de Cruella Deville intentará atrapar a los forajidos, Vitaly, un tigre con buen corazón, pero en una mala época. O Gia, quien protege a su familia circense, pero que... ¿podría enamorarse? Así que como ven, ¿podrán Alex y sus nuevos amigos robarnos el corazón? ¿O será una secuela más que pasará sin pena ni gloria? ¡Gracias por ver el video!